O Sagunto, María José Jimeno, Onda Cero. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Más de uno Sagunto. Seguimos con esa programación especial, Semana de la Dona, aquí en Onda Cero, en Más de uno Sagunto. Ya saben, pues desde el pasado viernes, que ya arrancábamos esta programación específica, y hasta el próximo día 8. Hoy es el turno para el deporte, el deporte con nombre de mujer, el de Marta Ojeda, luchadora olímpica de tan solo 23 años. Estará también en nuestros estudios para contarnos su trayectoria y también las dificultades que se hallan, esas barreras de género que se hallan también en el área del deporte.